¡Qué cosa linda la esperanza! ¡Qué cosa linda sentir nervios por esta tontera! Pasa que el tipo que más sabe de esa tontera nació acá. En realidad no es un tipo, es un tipazo. Se lo merece y nos lo merecemos. Por eso para calmar estos lindos nervios, te queremos hacer una invitación. Venía a comer una milanga masajeada por el masajista de los últimos campeones del mundo, Galíndez. ¿Una milanga con mística mundialista? Quizás sea una ridiculez, pero es nuestra ridiculez. Y creemos en ella. ¡Gracias!